Tanto los bovinos como las vacas, los búfalos, los toros y los bisontes suelen ser considerados como criaturas mansas y dóciles. Y si bien es cierto que estos animales optan por mantener la calma la mayor parte del tiempo, también pueden tener reacciones explosivas ante circunstancias específicas. Los bovinos pueden entablar serias peleas con los depredadores para salvar su propio pellejo o pueden liarse en una pelea con los de su especie por el dominio. Estas peleas son siempre impresionantes de ver. Aquí tienes algunos momentos impresionantes en los que vacas, toros y búfalos se volvieron locos de ira. Número 7. Búfalo contra leones. Los leones son uno de los pocos depredadores capaces de acabar con los búfalos, pero incluso los reyes de la selva tienen un respeto por estos bóvidos, pues los leones saben el daño que puede hacer un búfalo enfadado. En este video, una enorme manada de búfalos se enfrenta a una manada de leones y es bastante evidente desde el principio que los leones serán superados. Simplemente no tienen los números para igualar a la manada de búfalos. Los búfalos no se quedan parados, sino que empiezan a sacar a los leones de la zona. Al principio, parece que los búfalos solo quieren ahuyentar a los depredadores para no enfrentarlos físicamente. Pero eso cambia cuando uno de los búfalos decide dar una lección a un león que le sigue. El búfalo arremete de cabeza contra el cuerpo del león, derribando al gran felino con facilidad y casi pisoteándolo. Aunque los números no siempre están a favor de los búfalos, en este caso, los leones lo superan en número de manera significativa. Pero eso no parece molestar a los búfalos. A medida que aumenta la tensión, se sabe que algo está a punto de suceder. En ese momento, uno de los búfalos carga contra la manada de leones que descansa. ¿Y qué hacen los leones? Bueno, en lugar de intentar atacar, los grandes felinos se apresuran a apartarse del camino del animal que carga. Aunque los búfalos se contienen después de esto, es principalmente porque no están seguros de cuántos leones hay exactamente y no quieren un ataque sorpresa. Sin embargo, está claro cuál de los dos grupos tiene el control de la situación. Una vez más, una enorme manada de búfalos ahuyenta a los leones. No importa lo fuertes que sean, simplemente no tienen los números para enfrentarse a toda la manada de frente. Pero estos búfalos parecen buscar algún tipo de venganza contra los leones, ya que siguen atacando a los depredadores incluso después de que se hayan rendido de forma evidente. Tal vez los búfalos quieren que los leones desaparezcan de la zona para que no sean una amenaza para ninguno de ellos más adelante. Estos leones se interponen en el camino de una manada de búfalos y no parecen muy dispuestos a moverse. A medida que los búfalos se acercan, los leones se mantienen firmes hasta que uno de los búfalos carga contra ellos. Mientras que la mayoría de los leones se alejan después de esto, una leona particularmente obstinada no parece haber entendido el mensaje todavía. El búfalo le devuelve la mirada y da unos pasos hacia ella, como si le advirtiera de las graves consecuencias si no se mueve. Finalmente, la leona capta la indirecta y se da cuenta de que en este caso está muy superada. Esto demuestra el poderío de la manada de búfalos, ya que incluso son capaces de dictar las condiciones a los temibles leones. Número 6. Toros contra toros. Los toros pueden llegar a ser intolerantes con otros toros debido a una variedad de razones. Sin embargo, los desacuerdos entre ellos no son el único motivo de las peleas. Los seres humanos suelen enfrentar a dos toros por deporte. Aunque se trata de actividades crueles, estos encuentros demuestran lo poderosos que son estos animales. Estos dos toros se lían en un altercado en medio de la carretera y como resultado se hace una disputa entre ellos. Y parece que es una pelea seria en la que ninguno de los dos toros se echa atrás. Los dos parecen estar igualados en términos de fuerza, ya que se puede ver que ninguno puede obtener la ventaja por mucho tiempo. Durante la pelea, los toros se embisten contra los muros y las casas cercanas, mientras los habitantes del pueblo se reúnen para observar. Algunos de los habitantes incluso intentan interrumpir la pelea con palos. Finalmente, después de luchar durante mucho tiempo, los dos toros se detienen gracias a uno de los aldeanos que consigue separarlos. A veces, los toros se pelean entre ellos no por ninguna disputa, sino porque a los seres humanos les gusta ver esas cosas como un deporte. En este video, se forma una gran multitud mientras se introducen dos toros en el foso de lucha. Pronto comienza la pelea y ambos animales se dan cabezazos mientras intentan empalar al oponente con sus largos y afilados cuernos. En un momento dado, incluso se puede ver como uno de los cuernos del toro se astilla debido a la inmensa fuerza. Pero, una vez más, estos dos están en igualdad de condiciones y ninguno está dispuesto a retroceder. El toro negro empuja al blanco hacia atrás, pero este recupere el equilibrio y contraataca con fuerza. Al final, el toro blanco domina y el negro retrocede. Escenas similares también se pueden ver en este clip, cuando estos dos toros comienzan a luchar. Aunque el motivo de esta pelea no está claro, no parece un combate de lucha libre por deporte. El toro blanco parece un poco más pequeño que el otro, lo que lo pone en desventaja. El toro marrón empuja al blanco con demasiada facilidad. En un momento dado, los cuernos más grandes del toro marrón casi empalan a su oponente. El toro blanco es empujado hacia atrás y no es capaz de defenderse ni de mantener su posición. Pronto decide abandonar el campo de batalla. Número 5. Bisonte contra bisonte. Tal vez más que las peleas contra otras especies, los bisontes son conocidos por participar en peleas explosivas entre ellos. Generalmente estas peleas son para asegurar los derechos de apareamiento en la manada. El bisonte ganador no solo consigue aparearse con una hembra, sino hasta con 50. Un joven aspirante llega a enfrentarse a un toro bisonte más viejo por los derechos de apareamiento. Aunque el aspirante es más joven y está más en forma, tiene más experiencia en las peleas. A medida que el joven se acerca, el bisonte más viejo desencadena una temible ofensiva. Somete a su oponente y lo empuja por la espalda, pero el aspirante se recupera y se enfrenta al bisonte mayor. Se embisten mutuamente y por un momento parece que cualquiera de los dos podría acabar ganando. Entonces el retador comete un error. Se gira y deja su cuerpo abierto para un ataque brutal. Y el macho mayor no está dispuesto a dejar pasar una oportunidad así. En pocos momentos, el retador es derrotado. La mayoría de las peleas de bisontes no duran tanto. En este video, se ve a una manada de bisontes cruzando una carretera. De repente, estalla la violencia, ya que uno de ellos decide arremeter contra otro bisonte. No se sabe si esto fue tan bien para impresionar a las damas o si hubo algún otro motivo detrás de este movimiento. Sin embargo, los resultados son claros. El bisonte golpeado es derribado y enviado hacia atrás debido a la fuerza del golpe. Está claro que no esperaba una reacción tan violenta y tampoco toma represalias. Los bisontes machos aquí se están preparando para la temporada de apareamiento. Están repletos de testosterona y se enfrentan a los machos de la competencia. También rocian el suelo con su propia orina y luego se revuelcan en ella. Finalmente, la batalla comienza cuando dos enormes toros bisontes empiezan a probar su fuerza entre sí. Aunque la mayoría de estas batallas duran unos segundos, esta parece prolongarse bastante. Cada uno de los luchadores utiliza su inmenso peso, fuerza y velocidad para infundir miedo en la mente de los demás. Finalmente, uno de los bisontes derriba al otro y lo empuja. Y con eso, el vencedor es coronado. Número 4. Vaca contra perro. Los perros son utilizados a menudo por los granjeros para cargar las vacas en sus recintos. Y esto puede ser una tarea peligrosa, ya que los bovinos asustados pueden arremeter en cualquier momento y herirlos gravemente. Aquí, la vaca madre y su ternero están siendo cargados por el perro. Sin embargo, debido al ternero, la madre se muestra recelosa y toma la presencia del perro como una amenaza. En lugar de mostrarse dócil, la vaca se pone en marcha de repente, intentando empalar al perro con sus cuernos. Sin embargo, lo único que salva la vida de este perro es el hecho de que puede estar bien entrenado para manejar vacas violentas. Tras recibir un par de golpes más, el perro acorrala las dos vacas en el recinto. ¿Crees que el perro consiguió lo que pretendía? En esta ocasión, son dos perros contra una vaca madre y un ternero. Al igual que en el clip anterior, esta madre también es inmensamente protectora de su ternero e intenta evitar que los perros le hagan daño. Cuanto más violentamente reacciona, más se abalanzan estos dos perros sobre ella e intentan meterla en el recinto. Una vez más, gracias a su entrenamiento y siguiendo las instrucciones de su dueño, los perros consiguen hacer retroceder a la madre y al ternero, pero no antes de ser golpeados repetidamente por esos cuernos. Número 3. Búfalo contra búfalo. Los búfalos suelen formar una manada y se cuidan unos a otros. Sin embargo, la competencia por las mismas parejas puede hacer que se líen en terribles peleas entre ellos. En este video, los dos búfalos pueden parecer iguales en tamaño y por tanto en fuerza, pero uno de ellos tiene una clara desventaja. Uno de los luchadores no tiene cuernos, aunque no se echa para atrás por esta desventaja, sin duda pone al búfalo en apuros. El búfalo con cuernos empuja al otro fuera del agua e incluso le arroja barro. Aceptando tal vez la derrota, el adversario mantiene la cabeza baja. Al final, la pelea parece haberse calmado por ahora. ¿Qué ha podido provocar este altercado? Número 2. Búfalo contra hienas. Las hienas son cazadores oportunistas que atacan juntos para derribar a los enemigos que les doblan o triplican en tamaño. Y si no pueden acabar con el adulto y una especie, seguramente irán por los miembros jóvenes e indefensos. Aquí se puede ver un grupo de hienas que ha rodeado a un rebaño de búfalos compuesto también por una cría. Está claro que los depredadores no se dirigen a ninguno de los búfalos adultos. En su lugar, simplemente están tratando de distraer a los adultos lo suficiente como para precipitarse rápidamente y arrastrar a la cría. Pero los búfalos conocen muy bien el plan de las hienas. Los búfalos forman un círculo defensivo, asegurándose de mantener a la cría entre ellos para que ninguna de las hienas pueda acercarse. Este círculo, combinado con algunos de los adultos que cargan contra las hienas, mantiene a raya a los feroces depredadores y ayuda a salvar la vida de la cría. Número 1. Bisonte contra lobos. Los bisontes se enfrentan a la misma amenaza de los lobos que los búfalos de las hienas y los leones. Las manadas de lobos pueden derribar fácilmente a un bisonte aislado de su manada, pero no en todos los casos. Este video muestra a una madre y su cría de bisonte enfrentándose a tres lobos. Los dos están magistralmente aislados por los lobos que los persiguen. Pero ahora los depredadores tienen que aprovechar la situación. Cuando los lobos intentan atacar a la cría, la madre entra inmediatamente en acción y carga contra ellos. Pero aún así, la madre bisonte no puede hacer mucho y por poco tiempo. Parece que tarde o temprano la cría caerá presa de estos lobos. Pero justo en ese momento, la cría comienza a librar su propia batalla. Cuando uno de los lobos se acerca, la cría suelta una potente patada que golpea al depredador. Tal vez el dúo tenga ahora una oportunidad de luchar. Así que, la próxima vez que veas a un león o cualquier otro depredador persiguiendo a un toro o un búfalo, debes saber que los carnívoros también corren el mismo riesgo al decidir atacar a un animal tan poderoso. Déjanos en los comentarios si conoces a algún otro animal que suele involucrarse en peleas con los winos con regularidad. Como siempre, si te ha gustado nuestro contenido, no olvides dejar un like y compartir el video con familiares y amigos. ¿Eres nuevo en nuestro canal? Entonces ve y da al botón de suscripción. Además, activa todas las notificaciones para que recibas alertas cada vez que subamos un nuevo video. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto en el siguiente. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias!